Cuando no la llamo, siempre me hace reclamo Discutimos, peleamos, pero llego a casa en la noche, la molesto y arreglamos Ah, 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 peleamos, nos arreglamos Nos mantenemos en esa pero nos amamos, ahí vamos Ah, 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 que pelo me daría, no tenerte en mi vida, vida mía, mami Ah, 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 peleamos, nos arreglamos, nos mantenemos en esa pero nos amamos, ahí vamos Ah, 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 que pelo me daría, no tenerte en mi vida, vida mía, ahí vamos Si estás tan lejos, siempre te siento presente y estoy pendiente a ti frecuentemente Cuando estoy en la calle resolviendo mis problemas, es para nuestro futuro, yo no sé por qué me celas No soy un santo, tampoco ando en cosas malas, cuando no estoy contigo es porque ando con mis panas Somos por los opuestos y por eso nos gustamos, que mal le vamos a decir así nos enamoramos, y ahí vamos Ah, 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 peleamos, nos arreglamos, nos mantenemos en esa pero nos amamos, ahí vamos Ah, 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 que pelo me daría, no tenerte en mi vida, vida mía, mami Todos los días yo la tengo que ver, así peleemos primero mi manera Mami, no me celes tanto que yo siempre me conmigo con tu llanto Nena, nena, tranquilícese, que en la calle a nadie bese Yo solo tengo ojos pa' usted, me la gate, te preocupate Nena, nena, tranquilícese, que en la calle a nadie bese Yo solo tengo ojos pa' usted, me la gate, te preocupate Y ahí vamos Ah, 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 peleamos, nos arreglamos, nos mantenemos en esa pero nos amamos, ahí vamos Ah, 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 ah DJ William, la máquina del remix W Music